La policía italiana mató a tiros al principal sospechoso del ataque del mercado navideño en Berlín, que dejó 12 muertos, 49 heridos como salto. Según reportes, el sujeto atacó a varios agentes que patrullaban cerca de una plaza en Milán después de que los oficiales le pidieran una identificación. Uno de los uniformados resultó herido, pero está fuera de peligro. Yo nunca le he llevado a una mujer.